Haití es una isla del Caribe con casi 11 millones de habitantes. Al igual que en muchas zonas urbanas de rápido crecimiento, Haití carece de sistema de alcantarillado. Además, casi 3,3 millones de personas que viven en zonas urbanas no tienen baños o hay muy pocas opciones disponibles. Las letrinas de pozo son caras de construir, de vaciar y susceptibles a las inundaciones. Los baños con sistema hidráulico son aún más caros y requieren un suministro constante de agua. De acuerdo con el diagrama del flujo de lodos fecales, solo el 1% del total de las aguas residuales y lodos fecales están siendo tratadas de forma segura. Por esta razón, Haití tiene una de las tasas de diarrea más altas del mundo. El 1% del saneamiento gestionado de forma segura está siendo proporcionado por una ONG llamada SOIL, proporcionando un servicio de saneamiento seguro durante todo el ciclo completo, comenzando con un inodoro en el hogar. Un inodoro a base de contenedores con un depósito extraíble de 5 galones que captura los desechos sólidos. Cada semana, los empleados de SOIL recogen estos contenedores y los transportan a una instalación de compostaje para un tratamiento seguro. El 100% de estos residuos son tratados eficazmente eliminando todos los patógenos y transformándolos en compost para apoyar la agricultura y la reforestación en Haití. Este enfoque cíclico permite a SOIL captar los ingresos en ambos extremos de la cadena de servicio, recaudar las cuotas mensuales de los usuarios de los hogares y cobrar una sola vez por las ventas de compost. Además, con una inversión para construir el servicio de agua para la ciudad de Cabo Haitiano y aumentar el acceso al agua, la ciudad creará una fuente de ingresos para financiar la prestación de servicios de saneamiento a largo plazo para aproximadamente 7,000 clientes, mediante tarifas de saneamiento en las facturas de agua. Estos esfuerzos reducen la brecha en el acceso equitativo a saneamiento seguro, asequible y digno en las comunidades urbanas de Haití.